Hola, buenos días. Oiga, mire, estamos viendo cómo se está quemando una camioneta. Le prendieron fuego a una camioneta, pero lo raro es que no hay autoridad ni nada y las personas corren. Está bien difícil, ya da miedo hasta acercarse. A ver qué sucede, es una camioneta más o menos de modelo reciente, no sabemos si tenga personas en el interior. Estamos acá rumbo a las ladrilleras, en la zona norte de Fresnillo, Zacatecas. Es una camioneta que se está incendiando, pero no hay autoridad, no hay nada. Las personas que estaban ahorita aquí cerca se fueron corriendo mejor, dicen que tienen miedo. Y pues nosotros no nos podemos acercar mucho porque no hay autoridad. No sabemos si tenga personas en el interior. Es que nos llamó la atención que se veía una columna, parecían las ladrilleras, pero no, es una camioneta. Y pues está difícil la situación, digo, las personas hasta corren de aquí del lugar. Ya uno no sabe si acercarse a documentar o no. Arrímese, ¿no? Arrímese. Y bueno, pues ahí está el llamado para la autoridad. Se está incendiando la camioneta, no sabemos si tenga personas en el interior. Este es en la zona norte de Fresnillo, Zacatecas. Ahí está el vehículo incendiándose. Repito, no sé si tenga algo adentro o solamente sea el puro vehículo. Es muy difícil la situación, no crean ahorita. No se sabe ni qué. Pues ahí está. Ni bomberos, ni patrullas, ni nada. Déjenme muevo porque viene un vehículo atrás. Pues así las cosas por acá, señores. Son un norte de Fresnillo, Zacatecas. Muy difícil la situación. No hay autoridad aquí en el lugar. Sí, mejor me voy a retirar. Quedo pendiente. Buenas tardes.